En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús En la cruz del Calvario Encontré salvación Y mis negros delitos Lo limpió Jesús Con su sangre preciosa Derramada en la cruz Y ahora vivo seguro En su senda andaré Viviré para Cristo Y con él moraré Yo no voy aquí a quedarme A sufrir maldición Pero voy a llegar A su bella mansión Oh mi Cristo te pido Que me des más vivir De los años que me quedan De poderte servir De poderte servir En su senda andaré En su senda andaré A su bella mansión En su senda andaré En su senda andaré En su senda andaré En su senda andaré En su senda andaré